Vamos a empezar con la entrevista al profesor Miguel Ancho Bastos. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo, sin naturaleza, en parte con el profesor Rayo, que amablemente me invitó a dar unas horas. Bueno, unas cuantas horas. Pero es una hora. Se analiza desde un punto de vista económico y político las distintas ideologías que han conformado la forma, valga la redundancia estatal, durante los últimos 120 años. Sí, es un honor colaborar con usted. Bueno, no, lo mejor desde luego es mío y ojalá pudiese estar más horas. En cualquier caso, profesor, muy buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar con lo que nos convoca aquí, que es analizar la maniobra, el teatro de Pedro Sánchez. Yo creo que a estas horas, ya después de lo que dijo ayer, no cabe ninguna duda de que todo era un show sin ningún tinte personal, pero sí muchos tintes personalistas. Es decir, no fue una especie de arrebato emocional impulsivo de estoy pensando en dejar la presidencia porque esto no lo aguanto, no lo soporto. Fue una maniobra perfectamente calculada. Y usted ya nos dijo que esto no era tan habitual, no era tan raro porque otros líderes socialistas lo habían hecho en un contexto distinto para reforzarse dentro del partido, pero que lo habían hecho. Sí, sí, sí. Era algo bastante común. No era nada nuevo. Lo que me está diciendo es que no haya hecho nada después, que no haya una confesión. Claro, eso lo iba a preguntar. Entonces, con toda la información que ya tenemos, ¿ahora cómo interpreta usted este movimiento de Sánchez? A ver, que el deliberado lo dijo él mismo ayer en una entrevista en la televisión diciendo que necesitaba que los españoles también reflexionar. Para mí, qué soberbia, ¿no? Un poco. No, y aparte, no solo dijo eso. Le preguntaron, ¿usted el miércoles estaba dispuesto a dimitir? Y se le escapó que no. Entonces, si no estabas dispuesto a dimitir, ¿cómo dices que estás dispuesto a dimitir? Y luego dice, también buscaba muestras de apoyo y de afecto popular para ver si la gente quería que siguiera. O sea, claramente, era algo deliberado, sí, sí. Vamos a ver si quisiera meditar, retirarse cinco días y no decir nada, ya estaba. Nadie le pide cuentas de lo que hace todos los días, como suspender la agenda por cualquier motivo. Pasaba el fin de semana meditando y lo decía, no tiene por qué decirlo a todo el mundo a la vez. Entonces, por eso digo que tiene pinta de ser una estratagema, de ser un truco, ¿no? Un truco que ya es viejo, no es una cosa nueva. Normalmente eso es, repito, el ser desde el poder es nuevo, ¿no? Normalmente se hace con partidos que no están en el poder, pero quieren reforzar el liderazgo interno. En este caso, la presión fue hacia el partido y hacia su socio, ¿no? Eso es lo que es nuevo de aquí. Porque normalmente después debería salir con una moción de confianza en la cual le llegara un papel diciendo, mira, pido la confianza pues para hacer esto, esto, esto y esto, la regeneración democrática, no sé qué, no sé cuándo más. Pero ahí es donde tenía que coger fuerza. ¿Qué pasa? Debió ver que no era capaz de probar esa moción de confianza. Bueno, él lo que ha dicho, tampoco me sorprendería que sea así, porque además es que se le están escapando todas las mentiras, ¿no? Dice, claro, yo es que no podía salir ayer con todo un plan muy exhaustivo de regeneración democrática, porque entonces los españoles habrían visto con claridad que todo esto era una maniobra. Entonces, como que de momento dice, no, yo esto aún no tengo pensado qué hay que hacer, solo he llegado a la convicción de que hay que hacer algo, pero ya lo iremos viendo en los próximos días, dialogando con otras fuerzas. Obviamente no va a dialogar más allá de con su espacio, pero no con la oposición. Y entonces, usted, como digo, esto lo atribuye a una forma de cerrar filas o de iniciar una ofensiva. Ofensiva, vamos a ver, ofensiva, un señor que no es capaz de probar los presupuestos, ¿qué ofensiva va a hacer? Claro, para otras cosas sí hay. Sí, pero no. Ya una moción de confianza que fuera con ese programa, yo creo que no la sacaba. O sería muy caro, o se dejaría las plumas o la piel en esa pelea. Quiero decir, no, que sería como una cosa condenada, digamos, a un desgasta o mayor, porque le pedirían mucho. Aparte que él maltrató a sus socios. Yo no, no, la gente lo ve como a sus socios le cierran filas. Vamos a ver, cuando dice que va a dimitir, está diciendo que está incumpliendo una promesa. El profesor Rayo imagina que yo lo contrato para un trabajo, ¿no? Y le digo, te voy a dar mil euros, cuando me haces un libro, un capítulo de un libro o cualquier cosa así, te doy mil euros. El profesor Rayo hace el trabajo y yo le debo mil euros. Y ahora este fin de semana digo yo que estoy cansado, que me voy a meditar. Si pagar de o no. No, no, al nacionalismo catalán lo dejó totalmente... Ah, Esquerra sobre todo. Yo es lo que veo que Esquerra sobre todo. Lo digo por eso. Usted imagina que yo le digo que voy a pensarme si le pago o no. Después el lunes decido que sí que le pago. Pero ya el hecho de que ya haya meditado eso, ya a usted no le creo que le pareciera que le hiciera mucha gracia. No, no. No, porque una persona sería diría, cumplo, estos señores me cumplieron, me votaron, se desgastaron también por mi culpa, ¿no? Y me pusieron aquí, ahora yo cumplo con mi palabra, con mi amnistía o lo que hayan pedido, después ya dimito. Eso es lo que haría una persona que cumple con sus palabras. Pero quiere decir, ¿cómo que voy a pensarme ahora si me marcho? O sea, no es serio, supongo que ellos se estarán dando cuenta en este momento. Esquerra creo que ya se dio cuenta. Sí, Esquerra ha sido... Ya se dio cuenta y ya lo denunció ayer, de hecho. Sí, 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 en la entrevista por saltarse la... No, no, porque... Imagina esa situación, que yo piense, a ver si le cumplo o no le cumplo. No, ya, aunque tenga amistad y tal, y al final usted ya no empieza a verme que no... Este basto no... Que no es fiable, que no es un socio fiable. No, no me cumple, ya está. Y eso es lo que estoy viendo, los he maltratado mucho, porque ellos se desgastaron mucho también en defenderlos, que no se habían desgastado tanto. Bueno, pero haya ellos, ¿no? Haya Esquerra. Yo creo que es la principal damnificada. Pero no es que Sánchez no ha medido bien la estrategia o qué busca. Porque yo creo que su interpretación principal, luego desgranaremos más, pero creo que su interpretación principal es que esto era un movimiento, sobre todo, para cerrar filas y para afianzarse en el poder. Pero si ahora me está diciendo que lo ha hecho y que los socios, hasta cierto punto, empiezan a miarle con desconfianza y no se fían, la estrategia la ha salido mal, según su punto de vista. Yo, desde mi punto de vista le ha salido mal. Y yo creo que el desgaste va a ser grande, porque, desde luego, no quitando los medios más afines, incluso los medios afines fueron bastante fríos. Sí, sí, sí. Hombre, ha sido una cantidad muy grande, claro. No, pues digo que un poco ya empezaban en prensa afín, hablan del tardo-sanchismo, empezaban a hablar de la tapa final de Sanchismo. O sea, gente próxima ya no la... Es que no entiendo. No entiendo. Son estas cosas que a veces cometen los políticos, que cometen errores. Es como Meloni, en el mismo cuento. El mismo cuento. Meloni también va a previsitarse delante del pueblo. No, no, pero que eso ya lo hizo Renzi. Es que los políticos a veces no sé por qué le dan estas cosas. Piensan que son más listos que los listos. O están, lo que llaman la UBRIS, ¿no? Que piensan que son más listos que los listos. Y hacen cosas de estas y después quedan fatal. Voy a previsitarme. Y si sale mal el previsito, lleva al gobierno, lleva a todos. Gracias, bro. No, porque no sé quién los asesora o son ellos que a lo mejor se piensa que saben mucho. No sé. Yo creo que esto, a lo mejor no fue ni asesorado. A lo mejor fue, no dijo yo que soy más listo que el resto. Él dice que lo planeó. No lo sé. Sí, podría ser. No, por eso. No, pero bueno. Yo no le veo... A ver, yo no le veo mucho recorrido a esto. Porque ahora estamos barajándolo, supongo que me preguntarán ahora de esto, ¿no? Es barajando qué va a hacer ahora y así, ¿no? Sí, eso es lo que a mí más me preocupa, desde luego, claro. Pero vamos a ver. Esto ya lo que llegan a hacer en tiempos de Podemos, o sea, se ha hablado de esto cuando fue de la pandemia, no fue teniendo una mayoría mucho más clara, ¿no? Y teniendo más bazas para jugar. Pero esto es una cosa que los políticos llevan hablando de toda la vida. Yo recuerdo... Lo único que lo hizo así un poco fue Felipe González, cuando cambió la ley del Poder Judicial. Que tenía doscientos y pico de escaños, doscientos dos escaños, recuerdo yo. ¿No? Entonces sacó la reforma esta del Poder Judicial, que es la que tenemos ahora. Y ahora podrá volver a hacer, intentar hacerlo, pero bueno, tendrá que ser una mayoría muy pelada, muy comprada, que no le puede fallar nadie, o así muy endeble, ¿no? Entonces no lo acabo yo de ver. Porque esta idea de que los jueces, de que instruyan los fiscales en vez de los jueces, ya lo había hablado también muchas veces antes. Nadie fue capaz de ponerlo, autoyendo mayorías. Porque tiene coste, a los jueces tampoco le gusta, a los fiscales tampoco le gusta. Es decir, porque el fiscal parece que el fiscal está solo para atender casos políticos. Pero el fiscal después tendría que atender todos los casos menores, pues de hurtos, de borrachos. Así que conduce. Cualquier cosa de estas tendría que estar el fiscal también. Encima el fiscal a lo mejor no le hace tanta gracia, está todo el día con estas cosas. Pensamos que solo hay delitos políticos, ¿no? Tendría que estar instruyendo todo el día todas estas cosas. Entonces, siempre se habla mucho de esto, pero nunca se concreta. Yo no sé, yo esto ya lo vi más veces. Puede ser, pero no sé ahora qué fuerza mayores tiene para hacerlo. O sea, yo una de las interpretaciones que he leído y que puede tener cierto sentido es uno de los contrapoderes que hasta el momento le frenó, sobre todo, esa reforma judicial, que se la tumbó porque iban a sacarla, iban a sacarla cuando tenía una mayoría más clara, fue Europa. Eso sí lo sabemos. Europa dijo, esta reforma del Consejo General del Poder Judicial, donde rebajáis a mayoría, la mayoría cualificada, mayoría absoluta, las mayorías para elegir a los vocales, no me gusta, no lo hagáis. El problema es que ahora Europa entra en un ciclo electoral, no va a haber nadie con mucha claridad e incluso Sánchez puede tener cierta capacidad de influencia en quienes son los próximos comisarios o la próxima jefa de la Comisión Europea o jefe de la Comisión Europea. Entonces, utilizar eso como herramienta de presión para dejar que yo degrade mis instituciones internas a cambio de aseguraros a vosotros el poder. ¿Eso no podría ser? No, eso no puede ser, sí. Digamos que ahora no hay Europa. Claro, ahora no hay Europa. No hay Europa, Europa puede haber, están funciones. Entonces, no hay una Europa que quiera jugarse efectivamente las piedras, más muchos de los que son comisarios seguramente no repiten o el comisario de justicia igual lo repite. O repiten si Sánchez coordina a los socios europeos. Bueno, Sánchez será uno de ellos. Claro, entonces, yo ahí sí que veo un riesgo de, hay que aprovechar, la perspectiva de esa ventana, hay que aprovechar este momento para, no sé si coger impulso electoral, que ya veremos si eso es así o no, pero sobre todo para dar el golpe, ¿no? El golpe en el sentido de asaltar el Consejo General del Poder Judicial y ya veremos qué sucede con la prensa, que yo ahí lo tengo menos. Lo que pasa es que estas cosas son como, como lo explicaba Mises del intervencionismo, que al final tienen consecuencias no previstas. Lo que decir es que ellos van todos, es como los polacos, los polacos también hicieron algo parecido, jubilaron a todos los jueces de mayor 60 años, o así, siempre después no impide que lleguen los otros y los otros hagan uso de esa ley. No, no, eso está claro. Es decir, yo veo muchas veces que muchas leyes de estas que se hacen así ideológicas y leyes del odio y cosas por el estilo, al final las leyes del odio eran para cazar a homófobos y cazar así, ¿no?, todo tipo de machistas. Y así al final acabaron un par de tuiteros presos. Sí, sí. No, o un rapero o una cosa así. Pero al final siempre pagan el pacto los de ellos, es decir, por las mismas leyes que hay. Y el problema de la ley mordaza es que a lo mejor efectivamente la ley mordaza igual las pecan contra ti. Esa ley la hizo el PP. Sí, sí, claro. Porque digo que tienen consecuencias inesperadas, tú las haces todo lleno de razón y al final se vuelven contra ti. Pues cuidado con ese tipo de leyes. Claro, lo que pasa es que esto es lo típico de la democracia, ¿no? Es decir, el horizonte temporal es tan a corto plazo que tanto el PP en su momento como ahora el PSOE solo están mirando por su conveniencia política electoral durante los próximos años. Ahora mando yo, ahora apruebo estas leyes, ahora censuro a quien me convenga censurar, ahora nombro a mis jueces y ya si en el futuro llega Vox y deshace todo esto y lo rehace a la contra, pues bueno, eso ya se lo comerá el futuro PSOE que no será el de Pedro Sánchez. Entonces, yo no veo tan improbable que en este contexto estén planificando esto, estén planeando esto. Lo que no sé, como decía, es si al final tendrán los apoyos suficientes. Lo digo porque, por ejemplo, al nacionalismo catalán, desde luego también le interesa que no se le haga el loafer, ¿no? Ha sido una de sus banderas que nos están haciendo loafer los jueces españoles, etc. Que supongo que también le interesará que la prensa madrileña no sea tan sumamente crítica y hostil hacia ellos, pero cuidado, que si esto lo copa el PSOE y si el PSOE tiene herramientas para controlar los medios de comunicación, ¿quién les dice a ellos que no lo va a utilizar, llegado el momento, contra el nacionalismo catalán también? Claro, es que, por ejemplo, el nacionalismo catalán tiene algunos medios que son bastante agresivos. Sí, sí. No sé si los tiene visto alguna vez, pero yo veo algunos que son muy agresivos, incluso contra la Casa Real. Dicen que son muy tanto del día bumba, bumba, bumba. No sé cómo los va a acertuar de esta ley antibulo. No, el problema es que es un bulo, eso hay que definir, lo que no está tan claro. Claro, claro. Lo que es un bulo. Sí, ayer mismo Pedro Sánchez soltó varios bulos y no se le aplicaría la ley antibulos, por ejemplo, ¿no? Que en muchos casos no es tanto perseguir el bulo, sino monopolizar el bulo. Es que las mayorías dependerán de cómo quedan las catalanas y eso da mucho juego. Yo, la única, con las encuestas en la mano, que no sé si son correctas. El independentismo suma, pero suma con Oriolts, por lo que estoy viendo. Y eso no es factible. Por lo menos con la CUP y Oriolts no entrenan a la música y supongo que Esquerra y Oriolts tampoco. Entonces, eso, aunque sea una mayoría nacionalista, no le da para sumar. Entonces, tendría que ser un tripartito de izquierda. PSC, Esquerra, Comunes. Sería más y menos lo que sumaría. Entonces, claro, a ver qué hace Puigdemont. Claro. Pues digo, a ver si le da la suma. A lo mejor no quiere echar abajo a Pedro Sánchez, pero le echa abajo una ley para... No le deja hacer leyes. De hecho, ¿por qué estamos sin presupuesto? Sí, sí, sí. No, pero es que, de hecho, una vez se apruebe la ley de amnistía, yo ahí no sé muy bien... O sea, quiero decir, Puigdemont ahí ya, si Sánchez no le va a dar mucho más... Sí, por eso. No sé qué va a... Y, claro, porque a lo mejor si no es presidente o una cosa así, pues ya me va a tener especial interés. Claro, por eso, que si no llega a la presidencia Puigdemont, no puede gobernar, no puede tutelar la gobernabilidad de Cataluña, en Madrid ya le han dado todo lo que le pueden dar porque no le quieren dar más, ahí la legislatura entra en un punto muerto preocupante. Sí, sí, por eso digo, está todo en el aire, cada elección cambia un poco las circunstancias. Sí, porque obviamente... A ver si le da la mayoría, pero repito... Si gobernara Puigdemont con el apoyo del PSOE, ahí sí que hay una alianza para toda la legislatura muy clara por reparto de votos, ¿no? También sería el fin del independentismo. Claro, claro, claro. Porque un Puigdemont con Sánchez es un independentismo aguado, no es un independentismo de verdad. Es una cosa que sí, le da muchas cosas, pero no va a hacer nada porque depende del otro, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Entonces, no sé qué va a hacer. Si hasta el momento con mayoría, cuando estaba Podemos o cuando tenía mayorías claras que podían hacer cosas, no lo hicieron, no sé ahora. ¿Cuál es la fuerza mayor que tiene? Porque estaba Europa. O sea, yo creo que eso sí que es algo diferente. Puede ser algo clave, sí. Pero veremos que eso requiere un trámite, además. Sí, sí, claro, claro. Requiere una... no sé cómo lo harán, pero también tienen que ir al Senado. El Senado se lo puede retrasar también hasta que llegue el comisario nuevo. Depende de... Sí, ahí depende de la política de... El comisario nuevo, aparte a mí, que no va a ser de izquierda. Todo apunta a que va a derechizarse el Parlamento. O sea, supongo que algo tendrán... A ver, el comisario lo nombra cada país, cada gobierno. Entonces, al final, el comisario español va a ser un señor próximo al PSOE, supongo. Pero a lo mejor no es el comisario de justicia. El comisario de justicia igual es Manfred Weber. Ya. O alguien parecido, ¿no? Recordemos que Manfred Weber fue aquí en Sánchez, digamos, poco más que nazi en el Parlamento Europeo hace unas semanas. Bueno, o alguien... Sí, o alguien de su entorno influible por él que no parece que esté muy buenas con Sánchez, ¿no? Pero vayamos un poco más a cada una de estas dos reformas, ¿no? O contrarreformas o reformas censoras. Porque, por un lado, la parte de la reforma de la justicia creo que usted tiene una perspectiva menos frontalmente opuesta a los planteamientos tradicionales de oposición o de crítica a la reforma de Sánchez. Y, en cambio, entiendo que con la ley antíbulos sí que tiene un planteamiento mucho más frontal, ¿no? Con respecto a la reforma de la justicia. Según yo lo entiendo, es verdad que Sánchez puede querer asaltar la justicia, pero usted tampoco ve que la justicia sea propiamente independiente y que, por tanto, al final, lo que hay ahí es un choque de visiones políticas en ambos poderes. A ver, los jueces son muy corporativos y yo, tal como entiendo yo, Estados es un poder dentro de... Y, de hecho, ese se le llama, el poder judicial. O sea, los gobiernos intentan controlarlo, siempre intentaron, igual que los jueces se resisten a ese control. Entonces, eso siempre fue así. Lo que pasa es que no es explícito. A diferencia de la lucha política partidaria, este tipo de luchas son soterradas y no son explícitas. Son con nombramientos y, además, los jueces entre ellos también tienen sus bandos y tienen sus cosas. No es una cosa homogénea y depende de dónde estén. Incluso dentro del mismo bando. Sí, sí. Incluso dentro del mismo bando tienen sus cosas. Entonces, puede ser que lo intenten. La gran reforma fue la de Felipe González. Que, claro, los más jóvenes no se acordarán. Pero es que antes los jueces elegían a los jueces. Después Pedro Sánchez dijo que era el Parlamento. Que los jueces, pero piensa que el Parlamento de Felipe González lo controlaba él. Claro, claro, claro. Absolutamente. Tanto el Congreso como el Senado. Entonces, nombraba él a la cúpula de los jueces. Y, aún así, se le resistía. Y Pedro Sánchez no tiene la fuerza que tiene. Ni la fuerza ni la legitimidad que tenía Felipe González en su momento para hacer ese tipo de reformas. Supongo. Lo que pasa es que no se ha... Yo hay... Si no, puede hacerlo, puede hacerlo. Ya se hizo. Toda la historia que ha contado me la sé. No la he... Vamos, la he vivido, pero como un bebé. Pero lo que no sé, porque de esto también hay mucha mitología siempre. Y cuando pasan los años, pues esa mitología todavía se agranda más. Pero tampoco descartaría que pudiese algo de verdad. Felipe González en el año 85, cuando emprende esta reforma, tenía tan poco decoro institucional como para nombrar vocales del Consejo General del Poder Judicial que fueran miembros, digámoslo así, del PSOE con el carnet de toda la vida. No, eran más hábiles. Nombraban jueces que... Por eso, que a lo mejor ahora... ¿Usted no se acuerda de la sentencia de Rumasa? O yo hablar de ella, ¿no? Sí, 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 claro. Era el jurista más famoso, de los mejores juristas que hubo en el siglo XX en España, quedando Manuel Marcía Pelayo. Y aún así cedió. O cedió, o lo hicieron ceder. De hecho, marchó para Venezuela después. Claro, pero es que mi sensación, sobre todo después de ver los nombramientos del Constitucional, es que han nombrado a gente del gobierno. Sí, sí, sí. O sea, que aquí ya no hay... Eso demuestra que no tienen jueces, digamos, de alto... Digamos, jueces próximos. O que hay pocos jueces, digamos, próximos de los jueces así... Es de ella, claro. Entonces, busca gente ya de la plena confianza. Ya reducir todo hasta poner gente de confianza. Claro, pero eso demuestra que la mayor parte de las judicaturas no debe estar con él. No, no, no. O sea, en el conjunto de la judicatura, no. De ahí... O buena parte de ella, no lo sé. ...de que quiera tomar más medidas. Pero, de cara a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, aunque uno pueda pensar que lo que hizo Felipe González, fue mucho más grave que lo que va a poder hacer Pedro Sánchez. Porque, como decía usted, Felipe González cambió la ley a peor, notablemente a peor. Y tenía la mayoría parlamentaria para nombrar él a los vocales que quería. Pero, aún así, si había cierto autocontrol en el grado de emponzoñamiento de esta institución, que ahora no existe, creo que, potencialmente, Pedro Sánchez puede llegar a colonizar la institución de un modo bastante más grave de lo que hizo Felipe González. Pero, en otros sectores, como es la universidad, no solo es quien le ponga a usted. El catedrático tiene su prestigio también. Sí, claro. Aunque le pongan después un rector o algo así que lo quiera controlar, que no es el caso. Normalmente, pasa como los médicos también. Los médicos no aceptan a alguien que le venga así muy impuesto. Tiene que ser alguien de ellos con cierto prestigio, para poder gobernar. Porque son sectores muy corporativos, ¿no? Entonces, un juez externo, aunque venga del poder, normalmente no es bien recibido por los... Y hay mil formas de frenarlo. No de frente, pero hay mil formas de frenarlo. Hasta los fiscales, no están viendo los fiscales. Juan Carlos Campo, que es miembro ahora del Constitucional, que fue el anterior ministro de Justicia, o previo ministro de Justicia con Sánchez, parece que se va a abstener en la votación de la ley de amnistía, justamente porque, como ya se había pronunciado en contra, ¿quiere salvo a guardar un ultramínimo prestigio? Claro, porque ellos también son jueces entre ellos, o jueces extra, y también quieren guardar su prestigio. No les gusta. Por eso digo, aquello de García Pelayo, que era un señor muy prestigioso, repito que era un jurista de primerísimo nivel, y creo que quedó muy avergonzado. No lo sé, pero dice que se me ha hecho avergonzado para Venezuela, que dice que no podía, ¿no? Y los jueces que tienen algo de orgullo profesional también saben lo que pueden votar y lo que no pueden votar, sin quedar un poco, digamos, mal delante de sus socios, aunque lo hagan. Y aún así no da controlado. Miren los fiscales, ¿vale? El fiscal general del Estado controla mucho y tal, pero al final se le revelan. Sí, sí. O sea, no es un control absoluto. Repito, también son colectivos corporativos que al final no dejan que te vengan de fuera a gobernar. Porque saben que si te dejan gobernar por esto, también te vas a dejar gobernar por el otro. Es como que pierden ellos en la fuerza que tienen. Entonces, que sí que lo va a intentar. Yo creo que lo va a intentar. Ya va aprovechando esta ventana de oportunidad. Ahora a ver en qué queda. En qué queda, porque esto ya lo oí muchas veces yo, de todos los gobiernos o órdenes, de intentar así, pues, controlar y tal, ¿no? Porque esto de que los jueces, de los que los fiscales se instruyen, ya lo oí más veces también. Y en cuanto a la ley de prensa, porque, bueno, en la justicia, yo por lo que le entiendo, le puede preocupar que Sánchez tome totalmente el control de la justicia, aunque no cree que vaya a suceder, pero lo que pudiera suceder le preocuparía, pero que entiende más esa lucha de poderes, ¿no? Pero en la prensa, realmente creo que tampoco le preocupa mucho porque ve que hay muchas formas de burlar la ley y de saltarse la ley, pero al final la posibilidad de criticar al poder político es una de las últimas salvaguardas que nos queda de resistencia social frente al Estado. Yo creo que iría más bien por la vía de la financiación. Eso ha apuntado parte en la entrevista, creo que ha sido hoy, en la cadena SER, diciendo, bueno, se está cumpliendo la ley de financiación o de publicidad institucional en todas las administraciones públicas. Claro, entonces pueden hacer por ahí o vía de financiación institucional o prohibieron, en su momento, como fue que hicieron, ustedes igual lo saben mejor, prohibieron la publicidad en bloque o algo así, ¿no? Para ahogar a las cadenas pequeñas. No sé cómo hicieron en su momento también, ¿no? Hay formas de ese estilo, pero no eliminan, digamos, la posibilidad de hacer, pero, digamos, que dificultan la supervivencia de muchos canales de este estilo. Supongo que la norma irá por ahí. También hay formas de burlarlo, claro. Claro, pero no es tanto... Tiene que ser la sociedad civil la que se defiende, claro. Esa es una de las formas que están apuntando, pero otras directamente van a libertad de expresión, no es libertad de difamación y, por tanto, necesitamos alguna forma de controlar los flujos de información o de desinformación. Que lo que se diga sea delito de odio o algo así, ¿no? Supongo que... El problema es cómo lo filtras después, cómo lo operativizas. Y ahí necesitas un fiscal o alguien que te castigue o que te abra diligencias o algo así. Si eso pasa por los tribunales, pues, bueno, me parecería preocupante, muy preocupante, pero al menos... Por la multa. La multa. Habría un procedimiento garantista. El problema es si esto se convierte en una sanción administrativa cuantiosa... Sí, que te arruine. ...que pase por los tribunales. Siempre será revisable por los tribunales, pero que, al menos de entrada, no pase por los tribunales. Sí, nosotros ya se dice en otros países la multa coercitiva, ¿no? Te ponen una multa por odio, por organización o cosas así. Y después, claro, que no la puedes pagar o mientras la pagas, digamos, te quedas sin medios. Claro. Pero la cosa es que se puede emitir desde fuera del país. Ya, pero te tienes que ir fuera del país. O estar seudónimos. O estar seudónimos o de fiscal fuera. O sea, de fiscal, tú cosas fuera, pero digamos que es más fácil de burlar que lo otro. Bueno, es más fácil de burlar... Pero aparte de esto, yo no entiendo yo por qué tanta gravedad... A ver, burlo yo lo recuerdo todo la vida. Lo que pasa es que cuando yo era pequeño, antes de unas elecciones, por ejemplo, aparecían, por ejemplo, en la calle llena de folletos. Yo recuerdo de pequeño, no sé si tengo dos horas de España, de folletos contra un candidato, ladrón, no sé qué, pero no era con internet, porque no lo había, pero era así con carteles o pintadas y tal, ladrón, tal, o sea, fulano, ladrón, ese tipo de cosas ya se hacían y el bulo era boca a boca y también se usaba, se usaba mucho. Yo recuerdo siempre el rumor, los rumores que salían incluso desde tus compañeros de partido que te filtraban cosas. Bueno, en toda España sería así, pero en Galicia yo recuerdo que se filtraban contra uno, contra otro y filtraban cosas que en ese momento eran ofensivas, digamos, pero siempre se hizo, lo que pasa es que ahora se hace por internet, pero no veo yo la gran diferencia. Yo creo que es una cuestión de que los medios de comunicación tradicionales, que al final eran un poder cuasi estatal en gran medida por la alianza medios-estado, perciben con claridad que han perdido el monopolio de la comunicación, no lo tienen y no lo van a recuperar, al menos no a través del mercado y, claro, antes, aunque pudiese haber bulos a pequeña escala, los grandes mensajes nacionales llegaban a través de estos medios que estaban bien avenidos con el poder y, por tanto, estaban más o menos manejados. Se podía uno desviar un poquito, el otro un poco más, pero al final había un gran consenso con la monarquía, con las instituciones políticas establecidas. Ahora no. Y, entonces, el poder político solo teme porque no lo puede controlar y los medios de comunicación tradicionales, en lugar de defender la libertad de prensa, que es lo que deberían hacer, se alían con el poder político tradicional para eliminar a sus competidores y recuperar algo del antiguo control social que tenía. Efectivamente, por eso no veo tanta oposición. Pero, ¿qué hace usted? Usted coge y me llama, ¿no? Sí, sí, claro. La cuestión es si le voy a poder seguir llamando. No, pero es que no sé, pero si me llama desde otro país o... Claro, pero tendría que ir a otro país. Bueno, ya, no, quiero decirlo. El coste no es menor. No, yo quiero decir que depende, claro, depende de cómo lo persigan, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Cuánto persigan y cómo persigan, claro. Claro, entonces, quiero decir que al final esto se puede burlar de mil formas. Repito que este tipo de medio, este tipo de cosas que hacemos nosotros, como ya me guste y hablamos hace un rato, claro, esto es incontrolable de muchos medios. Es incontrolable tecnológicamente. La cuestión es si lo quieren controlar mediante sanciones o por otras vías, porque se ha llegado a plantear inhabilitar a periodistas, pero claro, hoy por hoy para ser periodista no hace falta ninguna licencia. No hace falta ninguna licencia. Con lo cual, si quieren inhabilitar o crear el mecanismo de inhabilitación sería estableciendo licencias, pero ¿cómo establecer licencias para algo que es totalmente libre? Nosotros ahora estamos ejerciendo en parte de periodistas o reflexionando sobre debate público sin ser periodistas, sin pretender serlo y, por supuesto, sin que tengamos que necesitar ningún tipo de... No, nosotros descansamos en los periodistas. Es decir, los periodistas son los que tengan información. Nosotros la podemos elaborar más o menos, pero quien hace el trabajo duro es el de pico y palas el periodista, que al final nosotros descansamos en los que otros escriben y leen la información que nos dan. Nuestro trabajo es como darle otra forma o darle una elaboración o hacerlo, digamos, desde un punto de vista más técnico, desde un punto de vista más politológico, desde un punto de vista más económico, pero bueno, el periodista sigue haciendo faltas imprescindible porque es el que hace las noticias, el que la redacta, el que informe, etcétera. No veo yo que hagamos. Claro, antes tenía más... tenía más influencia porque digamos que todo pasaba por ellos y el gobierno también le gustaba porque eran esos cuatro sobre el otro lado. Otro lado no, para influir, digamos, ya sí. Ha llegado una pregunta más o menos sobre esto desde una perspectiva más teórica o más general del pensamiento liberal. Tu Pell on Fire dice, ¿es legítimo el uso de medios de comunicación financiados por partidos para esparcir bulos? ¿Deberíamos prohibir la financiación de medios de comunicación por parte de los partidos? Es que yo ya sabe que mi visión de estas cosas no es la común. Mi visión es que a priori hay que desconfiar de todo. Claro. O sea, es el principio de que vea tempo, aplicado a la comunicación. Que vea tempo, el consumidor cuide de ti mismo. Piensa que te pueden engañar cuando vas a comprar. Pensando así, tú ya actúas de otra forma. Buscas garantías, buscas tiendas establecidas, buscas cierta reputación. Y aquí también. A ver, el internet cualquiera en su página del Facebook o así puede poner casi literalmente lo que quiera. Inventarse prácticamente lo que quiera. El problema es si es creíble o no. Y la credibilidad hay que ganársela. El problema es que ahora le damos igual a cualquier portal que al New York Times o que al Times o una cosa así, le damos la misma relevancia. Y el problema es que no deberíamos darle la misma relevancia. Un periódico que tenga fama de serio o un medio que tenga fama de serio y contrastarla a la fuente, pues no debería tener una credibilidad que otro. Pero a otros es imposible. Repito, la diferencia a lo mejor es cuantitativa, pero esa es la diferencia que hay entre un bulo contado en un bar. Sí, sí. Que me dijeron que fulano tal, que tal, que tú. Eso lo escuchamos todos, ¿no? Pero le damos la credibilidad que tiene. Otra cosa es que lo veamos en un medio contrastado, un medio serio, una cosa así. Pues eso hay que ganárselo también. El problema es que si partimos a priori por una ley que todos los medios son veraces es cuando es fácil mandar el bulo. Es fácil porque todo está publicado y es así, ¿no? Hay que ganarse la reputación. Si el señor Rayo, por ejemplo, nunca miente, es ecuánime, etcétera. Por eso creo que tiene ese prestigio, ¿no? Es decir, yo siempre lo vi, que lo conozco siempre es así. Teniendo sus ideas siempre fue muy ecuánime y respeto al contrario, no insulta ni nada por el estilo. Entonces, pues acaba su reputación merecida, pero lleva de muchos años haciendo así. Y eso debe ser así, no debe ser muy creíble de que un señor que mañana llega y escribe cualquier cosa en un Instagram, en una página de esta escala moderna, ¿no? A desconfiar en principio de todo, incluso de mí o de cualquier, desconfiar a este señor que está diciendo. por supuesto. Está interesado en lo que está diciendo. Cuidado, aunque esté interesado no tengo por qué mentir. Y aunque sea neutral, puedo estar faltando, puedo decir, ¿no? Porque, aun siendo yo partidario o partidista o teniendo una idea, yo por mi propia también reputación me interesa ser lo más correcto posible. Sí, al final perder la reputación es un coste. Y el prestigio de la idea, tiene que ser una idea así de ese estilo. Entonces, y el neutral a lo mejor no tiene por qué decir la verdad. A lo mejor lo que buscas es notoriedad. Comentan ahora también por el chat algo que es, bueno, es cierto, creo que merece una reflexión, que es, rayo, lo que está proponiendo Sánchez ya está pasando en Brasil con el apoyo del Tribunal Supremo. Supongo que estará al tanto que Twitter, Elon Musk está planteando cerrar Twitter en Brasil, también se ha suspendido en varias ocasiones Telegram. Más allá de lo que suceda en Brasil, que no sé si lo conoce muy bien, yo desde luego no soy un experto en el asunto. El Juan Morales, lo que se llama, ¿no? Sí, eso es. Pero ¿no cree que hay una especie de ofensiva global por parte de ciertos gobiernos de tinte ideológico, en este caso de izquierdas? En otro caso podría ser de derechas, pero en este caso es de izquierdas. Al urlota milición de las UIS, claro, claro, sí, sí. Lo que no puede ser es que un juez te meta en la cárcel y el juez ya después es ministro del siguiente gobierno. Claro, claro, claro. Como pasó en Brasil. Pero claro, no, tampoco es que allí deben ser santitos ni uno ni otro. No sé, tampoco me gustaban otros países porque normalmente acabo metiendo la pata. Claro, no, pero no estamos hablando tanto de la justicia en Brasil, no estamos hablando tanto de la justicia en Brasil, que bueno, se podría llegar a entender desde esa perspectiva que usted menciona, sino de censurar redes sociales. No, intentarlo, creo que lo intenten y creo que yo lo intento, pero que al final no funciona. Que pueden intentarlo, intentan. pero el internet está pensado para eso. Cuando se diseña el internet es una máquina de guerra pensando que si viene un enemigo y te controla, no tiene nada que controlar, es una cosa que está descentralizada. Por eso digo que creo que muchos jueces cuando dicen voy a cerrar, no es cerrar tal página, cerrar tal cosa, pero creo que no entienden muy bien lo que es el fenómeno o que es la cosa, piensan que es en un periódico que como se hacía antes que se secuestraba. Sí, sí, no es tan fácil de hacer, hay VTNs, hay redes alternativas, pueden buscar cosas. Al final lo que acaban creando en Estados Unidos fue estas redes, el 4chan, este es el VDI, que crean redes alternativas y al final son más incontrolables aún, los burgos aún discurren peor, no hay ninguna forma de contraste. desde luego si intentarán censurar Twitter en España pues se crearía algo todavía más descentralizado, bueno ya existe pero aún más descentralizado y por tanto incontrolable pero el punto no era tanto si lo van a conseguir sino si usted cree que hay porque lo que vemos son intentos que podrían ser casuales, intentos en paralelo de restringir la libertad de expresión pero usted cree que hay una especie de entente internacional o de coordinación internacional entre ciertos gobiernos para reprimir la libertad de expresión que les incomoda. Yo no sé si es un entente porque un entente ya requiere un cárter, requiere un acuerdo y eso no sé si les interesa ahora que unos aprenden de los otros que los fenómenos que llamamos política de difusión los gobernantes siempre están yo veo cuando veo usted a un médico y dice pues el médico ahora aprendió la nueva técnica de operar por láser yo veo que hay un montón de médicos en su ciudad que ahora operan por láser o operan con estas cosas modernas que hay ahora porque van a congresos y ahí aprenden unos de los otros y después pues los políticos hacen lo mismo si no tienen gente que está todo día mirando o viendo lo que se hace en otros sitios y lo intentan copiar de hecho la difusión de impuestos fue así en su momento cuando un gobierno inventaba un impuesto rápidamente lo copiaban en otros países y esto es algo semejante si ven que aquello lo hacen y que les sale más o menos bien lo intentan porque la tentación está en todas partes mayor o menor medida pero la tentación de intentar controlar más o menos los medios yo creo que están todos los países usted ha dicho todos los gobiernos no es algo nuevo ni extraño siempre fue así pero precisamente usted está diciendo que los gobiernos aprenden unos de otros que se fijan en lo que ha funcionado en otros países para reprimir las libertades y luego lo intentan importar y adaptar pero al mismo tiempo también nos ha dicho antes que no es especialmente pesimista con respecto a lo que puede hacer Sánchez porque bueno no tiene apoyos tecnológicamente digamoslo así tampoco es tan sencillo pues censurar medios de comunicación ahora mismo el Poder Judicial no lo controla está más bien digamoslo así ideológicamente alineado con un cierto antisanchismo vale yo le puedo compartir todas esas tesis pero sí hemos tenido experiencias internacionales de países donde esa demolición del Estado de Derecho se ha hecho se ha hecho bien en todo o en parte y se ha establecido un férreo control del Ejecutivo sobre el resto del aparato estatal quizá el caso más extremo sea Venezuela sí es un ejemplo desde la propia ley si no nos queremos ir a la extrema izquierda también podríamos mencionar aunque este caso sea controvertido imagino para muchos de la audiencia pero desde luego para mí no desde el punto de vista de la derecha a Orbán en Hungría por ejemplo entonces no cabe la posibilidad de que Sánchez haya aprendido de cada uno algo para consolidar una especie de poder absoluto porque además es tan mentiroso Sánchez que en la propia carta nos decía que no tiene apego al poder y creo que esa frase lo que revela y a tenor de lo que hemos visto es que sólo le importa el poder sólo le importa el poder la prueba es que no intentó cuestionarlo con una emoción la emoción lo reforzaría mucho en este tipo de medidas pero ni por eso mucho le ocurrió poner la posibilidad de que él saliera mal ya no quiso jugar con eso es decir no porque lo reforzaría mucho tiene una web con este programa de regeneración y lo aprueba la cámara y va aprobado con este confianza condicionada a este programa entonces ahí sí que no estaría legitimado pero bueno tendría como más fuerza moral para hacerlo pero que ni un niño eso pues claro que pasa que sí no no yo no me fío de ningún gobierno es decir no vaya a pensar que pienso que este más angelito que el otro no pueden ser yo entiendo que sí que hay algunas diferencias tal pero no a ningún gobierno le gusta la crítica y todo gobierno en la medida que puede yo no vi ninguno que no fuera así ahora Hugo Chávez o Orban tenía mayorías muy absolutas y aún así a Chávez le costó en el sentido que tuvo que cambiar la constitución en referéndum para que le salió que sí y Orban tiene una mayoría muy aplastante y aún así tiene sus problemas también como lo tuvieron los polacos en cuanto a mayorías al final los echaron del poder quiere decir que no no es tan no es tan fácil ahora que lo intente que lo intente o así yo repito que no que para que también vemos esto como que estamos yo a veces digo que estamos escuchando yo en nuestra situación no es polarizada yo me entrevistaron también dije no miren la situación y esto a lo mejor a la audiencia si quieren porque muchos de ellos son jóvenes no yo creo que estamos menos polarizados que nunca menos sí porque hablamos de la generación y yo siempre pregunto ¿cuál fue la edad de oro a la que hay que volver? ¿no? porque dicen ¿cuál fue la edad de oro? para antes era generado estaba bien y esto degeneró y hay que volver a ponerlo bien ¿cuál fue la etapa que estuvo bien? digo yo porque no recuerdo ¿no? es que yo digo a ver el tiempo de Alfa Suárez había muerto o sea había golpes había ataques en la edad sí produjo esa eta en la ecuación es que la eta está en la ecuación siempre fue la política era mucho más más violenta antes y no con crímenes obviamente era eta la criminal pero que era una política bastante más ruda y hubo y hubo terrorismo de estado también es decir no yo la situación más tensa que vi quitando el terrorismo fue el 11M o aquellas cosas así que las masas de gente rodeando es decir eso fue bastante mal más tenso que lo que puede haber ahora por eso digo vale es lo que vivimos hoy y lo que tenemos hoy pero ¿cuál fue la cara? desde luego por ejemplo el grado de movilización no porque veo a muchos apelar a a los años 2000 por ejemplo pero en los años 2000 la movilización en la calle fue continuada tanto contra Aznar pensemos Prestige Guerra de Irak me acuerdo era un mundo bastante tenso por lo menos donde vivía yo era bastante y luego posteriormente con Zapatero también la movilización de Rajoy de la iglesia etcétera contra Zapatero fue masiva mucho mayor creo que Zapatero encajaba mejor Zapatero le dieron niña hasta no me acuerdo yo de las calles historiales de la radio pero la como que aguantaba mejor aguantaba mucho mejor no entraba en este tipo de dinámicas lo que pasa es que este como no lo sé parece que no parece que un ataque y además siempre tuvo mayorías débiles siempre siempre tuvo nunca tuvo un apoyo popular enorme a lo mejor es que como está tan débil las críticas le duelen mucho más porque corre el riesgo de que lo tiren abajo Zapatero como estaba fuerte pues le podían decir lo que quisiera convocar manifestaciones insisto muchísimo mayores que cualquiera que haya convocado de millones de personas pero se sentía fuerte y por tanto pues aguantaba lo que hubiera que aguantar no entro con este tipo de dinámicas pues digo que esta situación es inédita desde el poder este tipo de ver un presidente que tiene que renunciar al poder no lo sé obviamente es subjetivo él se sentirá supongo que muy atacado a lo mejor atacado personalmente eso ahí no entro en la subjetividad yo sinceramente pero yo mi situación es más dura es que ahora y yo la paz social que veo hoy no la veo yo por ejemplo hace que no yo sinceramente después de ver las expresiones de Sánchez de ayer casi riéndose de que bien me ha salido esta estrategma creo que tampoco se ha sentido especialmente atacado es decir él personalmente no se le ve dolido molesto apagado no otra cosa es que obviamente quiera censurar la crítica porque la crítica erosiona el poder pero que él esté deprimido cabizbajo no se le ha visto en ningún momento lo que se le ha visto es ahora os voy a fastidiar y todo esto es parte de un plan mucho mayor entonces otra cosa es que le salga que no lo voy a ver ah no no claro que le salga cuidado yo me equivoco siempre entonces no bueno yo creo que acierta bastante porque sabe leer bien las leyes de la política y acierta bastante pero obviamente en la política el factor humano ha estado por su tiempo y por tanto no es por eso hay dudas sobre Pedro Sánchez porque al final nunca se sabe al final estando en la cabeza de una persona nunca se sabe si a lo mejor va de verdad y de verdad la lógica de la política dice que no va a dimitir pero nunca se sabe claro por eso este tipo de estrategias se usan porque el que está enfrente nunca sabe si está en serio o no sí sí claro y sabe que si se marcha aquello que se puede desmoronar también al final la clave de bóveda lo que vimos también es que la clave de bóveda es Sánchez vamos a ir terminando porque nos hemos comprometido a acabar a las 11 pero quiero tocar dos temas rápidamente uno vinculado a lo que le estaba planteando usted ha comenzado esta entrevista diciendo que a Sánchez le ha salido mal la jugada que intentará que le salga bien en los próximos días pero que de momento le ha salido mal toda la escenificación que no ha quedado bien ¿cree usted que hoy Sánchez está más débil que el miércoles? y si es así leo en el chat a mucha gente diciendo este señor no llega a 2025 creo que se confunden deseos con realidad pero ¿puede ser una realidad que no llegue a 2025 si se ha debilitado de manera importante estos días? puede ser si le hacen una censura yo creo que él va a aguantar un día otro con fuegos de artificio hace una ley aunque se la tumbe pero por lo menos está como haciendo cosas pero yo los veo por ejemplo al no poder aprobar presupuestos yo los veo un poco desesperados por ejemplo yo andaría no puede hacer lo que le gusta que es hacer política social el otro día hicieron una proposición de no de ley para meter sindicato para intentar cubrir a sindicatos en los comités de administración en los consejos de administración y se la tumbaron los socios también es decir pero ahí porque ¿quién lo tumbó? PNV y Junts que claro económicamente son de derechas vale pero entonces son equivalentes al PP más o menos y claro ahí no tienen mayoría está claro claro pero entonces ellos no pueden hacer política social o sea no pueden yo digo que si no tiene fuerza para cobrar un presupuesto que es la cara bonita del poder aunque sea una ley judicial o una ley de prensa eso no es popular no es popular lo pueden hacer por eso no les ha apoyado ni siquiera entre los suyos por eso ha buscado una movilización popular que yo ahí sí coincido que le ha salido muy mal porque todo el argumento ha sido las marchas masivas me han hecho replantearme primero dices que no dices que no te lo llegaste a plantear nunca cuando es una marcha marchas masivas de 10.000 personas de que estamos hablando perdón es una marcha masiva en 10.000 personas en Madrid una marcha masiva es cuando por ejemplo hay esas 10.000 personas pero en vivo o personas en Coruña y en Madrid 300.000 o una cosa así pero es que en toda España no solo 10.000 personas en cualquier manifestación del bloque tiene más gente que esa claro la manifestación normal del bloque tiene 15.000 personas cuando sale la gente del Bernabéu pero en ciudades pequeñas quiere decir que no es una no es una metrópoli de 6.000.000 de personas creo que hay más afiliados al PSOE que gente fue sí 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 en Madrid quiero decir no por eso digo que no veo yo que triunfe no veo yo esta manifestación mas siempre porque si no saldrían en todas partes repito no es solo es en Madrid habría concentraciones en todas las plazas de la provincia en las capitales de provincia en las ciudades grandes y habría allí miles de personas defendiendo a Sánchez no lo vi no lo vi ni siquiera en Madrid que juntaron digamos que hicieron una manifestación unitaria entonces no acabo de ver yo ahora nunca se sabe que puede ser yo creo que puede resistir va a resistir va a haber que echarlo es decir si quieres echarlo va a haber que echarlo con emoción de censura o una cosa así pero yo creo que él se va a resistir porque él para esas cosas va tirando va apañando de aquí va saliendo de allá también puede contar con los errores de la oposición por ejemplo aquello de Casado le vino a Dios a ver también ya sí sí claro porque gana tiempo tienes la oposición dividida y ganas unos meses o un año mientras él deshaces unos y traes al otro entonces ese tipo de cosas también el por eso las políticas están entretenidas porque no solo comete errores uno también comete el otro es un juego estratégico y precisamente sobre esto le quería preguntar también ¿cómo está habiendo la reacción de Feijóo de Vox? ¿qué creen que deberían hacer? porque esto ya se lo planteé también la semana pasada pero bueno se lo planteé ¿qué deberían hacer durante estos cinco días de reflexión? bueno ya hemos visto que es toda una maniobra una maniobra con la que se pretende asaltar parte de la justicia y los medios de comunicación ante eso ¿qué debería hacer Pepe? preparar respuesta en caso de que te vengan esta ley pero no tampoco yo dejaría que se liara solo pero no hacer una cosa algo preventivo contra algo que no se sabe lo que va a ser tener preparados los escenarios tener preparado una respuesta eso lo deberán discutir los que saben que son los estrategas de los partidos y preparar una respuesta en caso de que venga pero yo no iría yo lo dejaría que se liara el solo pero por ejemplo no convocaría no convocaría una gran manifestación diciendo pues aún no hizo nada nos ha engañado nos ha tomado pero aún no hizo nada cuando tú presionas cuando tú presionas tenerla preparada eso sí cuando tú presionas mucho lo que haces es unirlos y ahora el momento es que se dividan entre ellos o sea que si quieres echarlos fuera que se dividan entre ellos que se empiecen a pelear por las elecciones catalanas que empiezan a haber líos entre ellos y tú si se pelean no te metas en el medio no los unas no te metas tú también porque se van a juntar contra ti tú déjalo un perfil más o menos pero eso sí preparado preparado y con la estrategia pensada por si en el caso de que hiciera algo de esto a ver eso lo tienen que hacer las estrategas que son los que saben estrategas pensamos que no saben nada pero los sucios saben bastante de estas cosas otra cosa a lo mejor no tienen grandes conocimientos de teoría política ni teoría económica pero de este tipo de cosas creo que lo saben bastante bien porque su trabajo lleva en toda la vida entonces desde que piensen pero a veces también se precipitan creo que a veces ese exceso de soberbia lleva a cometer errores y me gustaría ver a ver qué pasa con Meloni si esto acaba bien o mal porque digo como porque también es un fenómeno que también se imita yo creo que Meloni también no sé si quiso cometer a Pedro Sánchez pero yo esta es la mía voy a presentarme Salvador seguramente también tiene problemas internos en la coalición o lo que sea así porque a muchas veces estas cosas no las sabemos porque son peleas internas y pudiera haber incluso peleas incluso dentro del partido pero que pasa en otras cien claro, claro nos han llegado dos o tres superchats muy rápidamente en primer lugar Tomás Mucás se ha hecho miembro del canal agradezco a todos los que queráis apoyar este canal a medio o largo plazo Guindas21 pregunta la denuncia de Manos Limpias está tan mal hecha y fundamentada que se habla de falsa bandera ¿qué opináis? hombre falsa bandera puede haber pero me extraña que haga una cosa así lo que pasa es que hay más denuncias a ver Manos Limpias no fue la que denunció también a la hija del rey en su momento a la hija del rey sí, claro sí, sí son una organización profesional que vive de denunciar y luego chantajear y sí, eso tenía no lo sé ¿prender retirar la demanda a cambio de alguna contraprestación? no lo sé al ser una organización de ese estilo pues no sé exactamente lo que puede ser pero no veo yo el beneficio tampoco para Sánchez lo que pasa es que por lo que hubiera semana pasada ahora todo el mundo lo sabe los problemas de Pedro Sánchez con su esposa o de Begoña Gómez sí, eso sí antes no eran conocidos más allá de algunos claro, pero si querían utilizar la excusa de que han denunciado a mi mujer por tanto aquí hay un lofer clarísimo y hay que saltar los tribunales pues pero raro si es político que no lo denuncian o así a ver este tipo de denuncias son bastante frecuentes en la vida política la mayor parte de ellas no prosperan pues no entiendo yo la exageración del asunto seguramente la denuncia de Begoña Gómez pero espere porque no está mal fundamentada o porque no hay nada eso no lo decirán los jueces pero yo no veo falsa bandera yo creo que más bien es notoriedad a lo mejor por parte de la compañía pero bueno que no acaba de ver el beneficio de eso a posteriori puede verse hacen la denuncia para que después pero no veo yo que es más reactivo que yo digo siempre que si persona que quisiera atacar la justicia o controlarla en caso de que quisiera o la prensa porque no lo hace porque esas cosas se hacen no se dicen precisamente para pillar a otros es prevenido te aparece un día de repente con una ley elaborada firmada por todos en el parlamento por la vía de urgencia y te la aprueba no lo dice antes no da tiempo a que se preparen los demás y eso lo se hace pero si busca movilización si necesita movilización social para sacar adelante eso porque no lo tiene ahí sí que puede tener que pero por eso tampoco para movilización social no lo consiguió repito no lo claro lo conseguiría y repito con algún tipo de gesto de ese estilo una emoción o algo así diciendo que yo me presento con este programa y si queréis aprobar mi confianza tenéis que aprobar este programa también como hacen los ayuntamientos cuando no les aprueba un gasto que los ponen allí delante y si no queréis buscar otro como saben que no pueden buscar otro podrían aprobar por ahí ganaría cierta legitimidad pero no entiendo yo Karel Sánchez dice con esta deriva de la partitocracia española ¿puede hacer algo la Unión Europea? no eso es en todas partes o sea no es especialmente grave la deriva de España yo creo que no eso la partitocracia ya hablaba Gonzalo Fernando del Amor que tiene un libro muy interesante sobre eso también en los años 70 creo que escribió ya que ya hablaban de la partitocracia no es una cosa nueva no porque el problema es que las democracias modernas representativas siempre tienen que tener partidos entonces todo se coordina a través de partidos porque es lógico que sea así porque la alternativa sería que cada uno fuera por su mano y después negociaras uno por uno con cada uno de los diputados como hacen en Estados Unidos pero todos nos quejaríamos de que está bloqueado el Congreso está bloqueado una cosa así por cuatro congresistas que no quieren votar como pasó hasta hace poco ¿no? todo tiene sus problemas y los partidos funcionan allí de otra forma no como la nuestra pero funciona de otra forma también y también tienen sus trucos y sus cosas no vayan a pensar que aquello es jauja el partitocracia depende de la calidad de la gente que esté en los partidos yo sí que es importante ¿no? la calidad de la gente que está allí como cualquier organización en cualquier universidad una universidad no es por tener universidades o por los profesores que tenga adentro no es porque se llame universidad por lo mismo un partido depende de la gente que tenga adentro si tiene gente arribista y cosas por los tiempos va a ser lo que tengas antes a lo mejor pues eran unos políticos a lo mejor de mayor calidad o lo que fuera así ¿no? o no criados en la juventud de los partidos que eso ya se puede discutir pero en los partidos igual ¿eh? aquellos parlamentos de la transición eran terribles y por último a los políticos quiero decir no quiero entretenerle mucho más que sé que a las 11 tenemos que terminar el profesor y Cristian dice dentro de poco iré a Galicia ¿se puede pasar a saludar al profesor sin molestar en algún sitio? pues yo estoy en mi facultad normalmente pero tienen que avisarme antes bueno pues escríbale al profesor y a ver si si consiguen saludarse pues muchísimas gracias profesor por su tiempo por esta hora hablando sobre la estrategia de Pedro Sánchez bueno de los últimos días y sobre todo durante los próximos meses esperemos que no le salga bien porque si le sale bien las libertades no terminan muy enteras seguiremos hablando supongo en algún momento futuro porque habrá tal como está de revuelto el mar de la política española supongo que habrá más ocasiones para poder charlar y pedirle que nos aporte algo de luz al asunto pues muchas gracias y por su amabilidad como siempre muchísimas gracias profesor hasta la próxima le queremos mucho y hasta la próxima hasta la próxima